Buenas, 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 buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo. Eso quiere decir que está María. Me gusta todo de ti. Me gustas tú. Me gustas tú. Hola, María. Le estamos avisando a tus seguidores. Les avíceles a mis seguidores que acá estoy esperando. Pero mirá quién es la primera. ¿Quién? Es María Cristina. Hola, Cris. Qué extraño. Cris va al consultorio a hacerse masaje. Hermosa. La Cris hermosa. Hola, hola. Hola, muñequita. Hola, hola. ¿Cómo están? Tomando para el cuarto. Cumplió. Cumplió Lourdes dijo. Voy a estar y ahí está. Hermosa, Lourdes. Mirá, dice Mili. Me puse recordatorio para conectarme. Esa es mi tribu, carajo. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Pero miren cómo está María. María. Ay, no, no, no. María no vuelve. María no vuelve. Me está costando el retorno hacia la city. Miren, las quiero traer todas para acá. Yo, fuera de chiste esto que es importante. María seria. María, el tener el reloj, a ver cómo explicarles. Nosotros tenemos un reloj interno. Nuestro cuerpo, los seres humanos, todos tenemos un reloj interno. El poder estar en concordancia y el poder estar, que nuestro cuerpo sepa cuándo tenía que despertarse, cuándo comer, cómo levantarse, cuándo crear la melatonina, cuándo la grelina. Todas las hormonas, cómo funciona. Es impresionante. Levantarse temprano, caminar, exponerse al frío, exponerse a la luz solar, a caminar, hacer groving. Toda esa información que nos llega a nuestras células es para que nuestro cuerpo esté en hora. Te dicen en el chat. Hola, te dice Luba. Le mando un beso enorme a Luba, que estuvo por el consultorio Zen y se hizo unos masajes hermosos. Hermosa, yo termino de hacerme, estuvimos a caminar, hicimos deporte, vine, me hicieron los masajes, estoy feliz, cual perdiste. Te dicen, acá estamos al firme María, es un fuego. María es un fuego, tiene razón. Y te dice Caro, tengo unos zucchinis que no sé qué hacer con ellos. Mirá, mirá, pero mirá, pero mirá, pero mirá. Esto es increíble. Pero mirá con lo que voy a cocinar y esto te va a encantar. Porque además lo que voy a hacer lo podés tener frisado o si no lo podés hacer y tener guardadito para llevarte está espectacular. Estos son zucchinis orgánicos, ¿ya? Están muy buenos. Creo que pudo conectarse la nueva psicóloga super queto. Andy, si ves que podemos hablar unos minutitos, ya arrancamos y hablamos ahora. Hablamos con Andy, sí. Si ves que podés conectarte ahora y ya le contamos a todo el mundo y después seguimos cocinando con Bahía. Hay tantas novedades, tantas novedades, tantas novedades. Primero que nada, muchas gracias a toda la gente que se ha acercado a Maywey, a la cafetería Keto, en Punta del Este, nuestro rinconcito Keto, en esa cafetería maravillosa, donde Dani y Seba nos abrieron sus puertas para compartir ese espacio, que pueden ir a tomar usted un café y delectarse con todas las cositas dulces. Así que estamos felices, la respuesta de la gente ha sido maravillosa. Tenemos muchas novedades. Bueno, dice André que está aprovechando de vernos un minutito porque ya va a tener un paciente. No importa. Pero queremos decirles que tenemos una nueva integrante en la familia. Una nueva integrante en la familia Keto, una nueva integrante en este equipo maravilloso de profesionales que nos acompañan. Ya saben que yo trabajo con la médica endocrinóloga Elizabeth Ibarra. Bueno, con terapeutas Andrea Piantieri, Lu Gentile. Tenemos un equipo maravilloso de trabajo, además de todo el equipo de cocina. Y a ella se sube a Andrea, que es espectacular, es una psicóloga maravillosa para, en conjunto, todo un equipo, perdón que están entrando mensajes. Un equipo terapéutico para acompañarnos en este proceso, en este cambio y en este momento, en el origen que es tan importante para estar sanos. A ver, dame un segundo, María, a ver si podemos silenciar. Ahí está. Ahora sí. Porque es muy importante cómo afecta a nivel psicológico, ¿verdad? Esta alimentación, María. No, pero más allá de cómo afecta, lo importante es también comprender todo el efecto que tiene la comida en nosotros, ¿verdad? Recordemos que la comida es uno de los transformadores más grandes de la conciencia humana. Entonces es importante a nivel también mental y psicológico, no solo entender a veces cómo usamos esa comida como bastón, como herramienta, para un montón de cosas que no es tan bueno. Ansiedad. Y utilizarlo, sí, para lo que realmente es que es nutrición y para hacer el combustible que necesitamos para estar sanos, plenos y felices. Bueno, Andrea ahora está con un paciente, pero muy pronto vamos a hacer un vivo con ella. Un vivo, sí. Y nos va a contar. Y nos va a contar para contarnos todo y ya tengo consultorio, estamos muy, muy felices porque ya tenemos consultorio que vamos a atender presencial. Estamos cerrando los últimos detalles y vamos a poder estar con Eli, con Andy, con todos esperándolos en el consultorio para tomar nuestro tiempo, para poder verlos y estar ahí frente a frente, que estoy feliz. Le mandamos un beso enorme a Gaby, le mandamos un hermoso, un enorme beso a Titi. Hola, Yuyu. Bueno, va dedicado. Hola, Titi. Va dedicado a Titi porque la amo. María, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Tenemos una pregunta que decían, hola, en Montevideo la cafetería Keto, ¿para cuándo? ¿La cafetería Keto? Muy, muy... No puedo decir nada. Pero muy, muy casi que es muy pronto. Muy casi que en dos semanas. Muy casi que casi. Muy casi que ya, ya, ya las estoy convidando a que pasen. Estamos a esto. Me falta mañana, mañana me hacen así de atrás de cámara. ¿Me lo puedo decir? Yo creo que en el próximo vivo va a haber novedades. No puedo decir nada, pero está ahí. Ya está casi, casi, casi pronta para poder recibir los atos de ustedes. Voy a estar ahí 24-7 parada, esperándolas, para agarrarlas a todas con cosas maravillosas, deliciosas, y ahí sí vamos a tener toda la línea Keto. Desde las viandas, estamos haciendo toda una línea nueva de patisadí. Hay felicitaciones en el chat. Te dicen muy bien la incorporación de la psicóloga a la tribu Keto. Te dicen muy bien, yupi, yupi. Te dicen por la cafetería Keto. Ah, ah, tal vez. Me muero, me muero por contarles, pero no cuento. Si nos desacatan las piedras. Sí, porque acuerden, en el paraíso. En el paraíso. No estamos afuera del paraíso porque está el lago. Afuera. No sabemos qué pasó, está aventoso en el paraíso. Dice, yo quiero, yo quiero un monte de video, dice Dúa. Ya, 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 ya. Vamos a estar ahí, todo el equipo, y bueno, yo voy a estar ahí esperándolas a todas, con todos los productos nuevos, maravillosos, así que nada, feliz de la vida. Te preguntan, María, ¿vos cuándo dormís? Muy bueno. No, yo duermo. Duermo y estoy durmiendo muy bien. La verdad que antes sí, dormía menos y no hacía el sueño, la verdad, que tenía que hacer. Pero hoy en día estoy durmiendo 7, 8 horas, así, impecablemente. Me estoy portando, es precioso. Estás muy linda. Precioso. Le mando un beso enorme también a Fabi, que estuvo para el consultorio, y está esta semana también haciéndose los masajes reductores. Una divina, Fabi, un abrazo enorme. Estoy armando todo un protocolo, para eso también es importante, que lo voy a tratar de hacer, hay que hacerlo en consultorio, es todo un protocolo con las terapeutas, con las médicas, porque quiero hacer un protocolo bien intensivo, que lo estoy aplicando en mí primeramente, porque saben que todo lo que yo recomiendo lo aplico primero en mí, de alimentación, con los terapeutas, y de masajes para toda la parte del ipedema, que es espectacular. Te mando un besito para las dos, Fabi. Caro, buenas noches, buenas noches. Una María Lourdes tocaya, María, ¿tú ya? Mi amor, estoy muy feliz también con los grupos detox. Quiero decirles a las chicas que ya vienen de varios grupos detox atrás, que me dicen, ay, estoy un poquito estancada, tranquila. Esta alimentación es en escalones, es importante tener paciencia. A veces se baja mucho al principio, después nos estancamos, después volvemos a bajar. Incluso cuando terminen el detox, como esta alimentación va a continuar, van a seguir bajando, ¿tá? Por eso siempre complementamos con masajes, con un montón de cosas. Es importante medirse, María. Es importante, más que el peso, la medida. Porque el peso no es indicativo de nada, ¿ah? Así que nada, las convido a que se midan y las convido a que sientan realmente como estamos, ¿verdad? Porque más allá de una balanza, me gustaría saber cómo está su energía, cómo nos sentimos, cómo me siento a nivel intestinal, que eso también es muy importante. Vamos a hablar de todo también lo que es la cándida intestinal, que es un tema que estoy investigando también para poder solucionarlo junto con este protocolo que estoy armando, que se va a tratar con probióticos, que está muy bueno, porque si nuestro intestino no está sano, no hay nada que funcione de una manera correcta. Y si no tenemos nuestro organismo también en hora, tampoco funciona adecuadamente. Es una red y funciona todo unido, no podemos desvincular. Es una red y funciona todo unido y tenemos que hacerlo, y tenemos que ponernos a cocinar porque... Sí, María, estoy postirano, María. Porque para eso estoy. Igual me pueden ir preguntando, me pueden ir consultando, me pueden ir diciendo todo, vamos a hacer también. Quiero hablar mucho de lo que es el agua de mar. Es impresionante el agua de mar, todo lo que hace nuestro organismo, bueno, toda la parte de los probióticos, tanto el yogur como las aguas. Está saliendo una línea deliciosa de agua y de yogur que van a también encontrar en la cafetería de Montevideo para ir, que es espectacular. Dice, estoy fascinada con mi tercer semana de detox. Vamos, mi amor, adorada. Es increíble. María, ¿se toman mate? Bueno, es tener solucionado. Es tener solucionado también todos los yuyitos que les pongo a las historias. Quiero que sepan que yo lo utilizo a diario. El tener solucionado también la comida, el sacarse ese peso, ese estrés, el saber que abrís la heladera, bueno, yo tengo que solucionar esto, almorzar esto, cenar esto. Sé las horas, sé lo que tengo que hacer, sé cómo lo tengo que hacer. Eso también da una tranquilidad y una paz que es importante. A mí me pasa que desde que estoy con el plan de viandas, bueno, bajé un talle de ropa, la verdad que me siento fantástica. Hoy me pude poner una camperita que hacía meses que no me entraba. Gracias, padre, gracias, María. Y también les quiero decir que me pasa lo de las viandas. La solución, porque no puedo creer la variedad de comida que uno puede hacerse. Es increíble. Miren qué delicia esto. Esto es cibulet. Bien. Me gusta mucho el cibulet para esta preparación. Me parece que es ideal. Vamos a utilizar el cibulet, que también es orgánico, y vamos a utilizar también el romero que lo tenemos acá en la casita. Obviamente. ¿Qué vamos a hacer, María? Van a ver qué novedoso es este y qué sencillo. Vamos a empezar cortando nuestro cibulet. Lo ideal para cortar especias es que sea una cuchilla de cerámica para que no se oxide. Pero bueno, estamos acá y cada vez que al menos implemento, porque me he llevado ya toda la mudanza. María casi que cocina con dos talos y una piedra. Ah, no, te voy a cocinar. Cocinamos igual, pero lo que pasa es que hago mucho fuego yo. Entonces, bueno, eso también está bueno. Vamos a ponerle a la carne. Van a ver esto, qué genial. Es muy, muy genial esto, ¿eh? Van a ver qué espectacular. Le ponemos cibulet. Es muy rica el cibulet, cómo queda con la carne, cómo acompaña. Van a ver qué bueno. Yo la verdad que lo vi y se me ocurrió como las morcillitas rehusadas que quedaron espectaculares. Las milanesitas, eso fue un éxito. En cualquier momento se las mando en las viernes semanales, porque está increíble. Acá ponemos cibulet. ¿Qué vamos a hacer, María? Vamos a poner pimentón. Eso más o menos cuánto de carne vendría a ser para la señora que está atrás de la pantalla y el señor. El señor y la señora, a ver, es un medio kilo más o menos. Medio kilo. Decimos señor porque hay muchos varones. Hay muchos varones y cada vez más. Que tienen una... Estoy muy feliz, muy feliz. La verdad no. La verdad no, los odio. La verdad que son espectaculares. El metabolismo del hombre, cómo baja, es una locura. Pero bueno, vamos a ponerle sal. Tenemos muchas incorporaciones de estrellas en la alimentación. ¡Ay, mi amor! Son una belleza. Tenemos cantantes, tenemos diseñadoras. Tenemos de todo. Tenemos influencers. No, 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 chiquitinas. Esto es una topititud, María. Una topititud. Estamos mezclando la carmecita. Esto pueden ustedes, si quieren, agregarle un huevo. Yo le voy a agregar... Ahora hay que tener una tacita. ¿Cómo va la venta del libro, María? La venta del libro está impecable y se viene, ¿saben qué? Porque ya hicimos un tiraje bastante importante y ya no quedan casi. Yo quería hacerlo para los talleres que empiezan ahora en marzo. Así que se viene la edición Gol. No. Sí. Donde va a estar agrandado. Miren lo que voy a hacer yo. Le voy a agregar a esta carne solamente la yema. Hoy María me hizo un repollo con crema doble con... Es un repollo cocido. Ay, ustedes ni se imaginan lo que era esa comida. Esto es apenitas para unir la carne. ¿Qué pasó con... A mí me gusta mucho, por ejemplo, los packs que yo tengo armados. Tenemos armado el pan focaccia, el pan panqueque y tenemos armado la premezcla, tenemos armado la masa pronta. Y a veces me dicen que quieren hacer cosas y está bueno. Por ejemplo, tenía acá arrorrut y ¿se acuerdan qué? Con el arrorrut y con el pan panqueque lo que hacíamos era panqueques, obviamente. Sí. Pero se me ocurrió ahora hacer una tempura. Porque la verdad que nunca la... Perdón, no sabemos si se cortó que estaba entrando una llamada. Es una... Miren qué linda ya nos queda la carne. Le pusimos pimentos, pimentón, nuez moscada. Si alguien le puede avisar a Fernando que estamos en vivo, por favor. A ver, debe decirle a las nenas que le llamen. Que alguien le avise a nuestro Fernandito querido que estamos en el super vivo de María cocinando. Ya le avisamos, ya le avisa. Vamos, insiste, insiste. Ahí está. Sí, debe ser algo de la cocina. Debe ser algo importante porque es muy eficiente. Excelente. Bueno, María. Sí. Pero se sumó Lili. Hola, Lili. Hola, Lili. Te extraño. Te queremos, Lili. Bueno. Esto queda así. Miren qué linda se armó la masita. ¿Ah? La masita de carne con todas las especias. Piqui, 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 pongo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestro zucchini orgánico. ¿Estos bebés te los hicieron para vos, María? Ay, sí, sí. Son muy lindos. Y vamos a hacer así. A ver. Miren esto. Cortamos en rodajitas finitas. Esto se puede hacer con zucchini o se puede hacer también con berenjenas baby. Del color que quieran. Con blancas quedan preciosas, con violetas. ¿Ah? Bien. Está bueno también con berenjenas. Yo justo tenía los zucchini orgánicos y me pareció que estaba genial. Genial, genial, genial. ¿Y? Miren qué lindos. ¿Ven así? ¿Van haciendo? Me encanta. Esto es hermoso. Van a ver cómo queda. No lo van a poder creer. Estoy segura que las voy a sorprender. Entonces, como les decía, recuerden que tenemos el pack panqueque que va con arroz ruch. ¿Ah? Nosotros le agregamos a ese pack panqueque los cuatro huevos y los 400 mililitros de agua. Pero yo ahora lo que quiero hacer es una tempura. ¿Ah? Entonces, voy a utilizar... No tengo medidor. Ay, María. Qué increíble. Justo, no tenés medidor. No tengo medidor, pero voy a agarrar una cuchara. ¿Estás bandida? No. Voy a agarrar una cuchara y les voy a contar la cuchara. Qué increíble. Esto es... Esto es no creer. Por cucharas va a contar María. Bueno, por lo menos logramos que cuente con cucharas. A ver. Una cucharita, dos cucharitas. Por eso te estoy llamando. 425 cucharitas. Es difícil la media. Pero les queda espectacular. Va. Ustedes igual van a tener el pack panqueque. Esto es para que lo hagan con el pack panqueque y si no con arroz ruch. Cuentan las cucharas. Vamos a ver. Una. Coposas, ¿verdad? Dos. Tres. Cuatro. ¿Cómo la ven? Excelente, María. Lo lograste. ¿Qué vendría a ser el arrorrut para la gente que está empezando a verte? Que no sabe nada. El arrorrut es una fécula que utilizamos nosotros en esta alimentación, que es baja en carbohidratos, no contiene gluten y sustituye la maicena. Bien. Bien. Yo a esto que le pusimos, recuerden, cuatro cucharadas de arrorrut, le voy a agregar dos cucharadas de harina de almendras. María, tampoco hables así de lento. Es por la medida. No, igual entendemos. No, la medida. Atentos, atentos. Dale. Dos cucharadas de harina de... Yo tengo la mezcla de almendras y de cayú. Ustedes en el pack tienen solo de almendras, barrorrut y almendras. Una, dos. Dos, dos, dos. Dos. Y mezclamos. Y mezclamos. Recuerden, arrorrut. Yo le puse almendras y cayú, pero puede ser solo almendras como el pack. Bien, bien. A esto le vamos a poner sal, importante, orégano, importante, pimentón, importante, no es moscada. Amo la nuez moscada, amo la nuez moscada, importante, romero. Amo la nuez moscada también. Amo el romero en flor, amo tener romero, quiero morir toda la vida comiendo romero. Romero fresco, romero pónganle a todo, pónganle al mate, séquenlo, prendan romero en la casa. Es buena, ahí está. Se agarra el romero, lo secan y se ahumean la casa. El romero es protector, limpia todo lo que son las energías, los parásitos energéticos. Es espectacular para poder empezar el día para arriba. Estás muy bueno. Bueno, muy bien. Esto así, le vamos a agregar, ¿saben qué? Nada más. Agua. Bien. Le ponemos de a poquito. Solamente agua, quedó claro, ¿verdad? El aroma de esto es... Sí, es espectacular. Y recen para que salgan. Dice Penélope, mejor que el laurel. Sí. El laurel también sirve. Está bien sirve, pero el romero es impresionante. Unas hojitas. Unas hojitas de laurel y un poquito de canela en rama en el termo del mate, van a ver cómo se desinflaman. También. Eso se hace en unas tizanas. En la cafetería vamos a tener toda la línea de tizanas. Ay, no puedo hablar más. Ay, está, María. Me dan ganas, me dan ganas, me dan ganas. Esto va tan low, ustedes deben tener batidor en su casa. Lo baten con batidor, que va a ser mucho más sencillo. Igual está quedando, ¿no? Sí. Bien. Le pusimos sal, las especias. Acuérdense, a esto es importante agregarle un aceite. Puede ser de coco, puede ser de sésamo. A mí me gusta mucho, porque le da como un toco oriental. Y puede ser de oliva. Yo le voy a poner... El aceite de coco hoy, como está frío, está duro. Duro. Miren. Igual se puede poner. Es importante que tenga un aporte de aceite. Yo le voy a poner el de coco y le voy a poner un chorrito de aceite. A mí me gusta mucho el de sésamo para esto, pero bueno. Vamos a adaptarnos con lo que tenemos. Ahora es la parte, acuérdense que se usa aceite de oliva para fritar o grasa. Porque de eso se trata, ¿verdad, María? De tener... Usar lo que tenemos. Exacto. Miren qué linda queda la tempura. Quiero que vean la textura. ¿Está? ¿Les gusta? Dice Penélope, María parece de la época de la abuela. Gracias a Dios. Es la idea. Porque es una cocinera ancestral, María. Es la idea. Miren qué linda tempura, ¿eh? Muy linda. Solamente con el arroz root, la harina y agua. ¿Cómo nos olvidamos de todo, María? De estas cositas, ¿no? Que el laurel, que te nutre, que le pongamos... Volver al origen, creo que es... Miren esto lo que vamos a hacer. ¿Me traen un plato, por favor, María? Miren lo que vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Ahora, ¿vieron que nosotros cortamos todos los suquincitos? Entonces, vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Lo ponemos así. Y esto se pega con la carne. ¿Ah? Así. No lo puedo creer. Y armamos. Como un sanguchito de carne y zucchini. Exacto. Por ahora. Exacto. Que queden pegaditos. Esta tempura yo la estoy haciendo así, pero sirve para lo que se les ocurra. Puede ser vegetariano también, solo con vegetales. Bien. ¿Ah? ¿Cómo podría ser una versión vegetariana de esto que estamos haciendo? Con morrón, por ejemplo. ¿Querés que hiciste un morrón? Primero te has dejado algo. No, no, tranquila, María. Porque... Ay, no, te dice Steph. Y babeando, caritas babeando. Van a ver qué bueno que queda esto. Está espectacular cómo queda. ¿Vieron qué fáciles, no? Sí. Pero mirá quién tenemos, María en el vivo, a Benjamín Castro. Hola, Benja. Veníte, que te convidamos. Benja debe estar cerca. Sí, Benja está cerca, sí. El canal 11 de Punta del Este. El mejor conductor de canal 11. El mejor. Estuve filmando, Benja, con Héctor Vera. Salió el sábado pasado, salió en canal 11. Cocina simple pero sabrosa. Estuvimos ahí. Vamos a estar haciendo más burbujas. Así que cuando quieras que vaya a tu programa a cocinarte. Sin compromiso ninguno. Te colmitamos a la invitación. Y Benja va a ser uno de los primeros invitados cuando se abra la cafetería en Montevideo. Claro que yes. Miren lo que rinde, porque vieron que agarré dos zucchini, ¿no? Es impresionante. Minis. Esto es un segundo. Le gusta a todos, a los grandes, a los chicos, a los medianos, a todos. Está genial para tener pronto y llevarse. Van a ver cómo queda. Yo también voy a ver cómo queda. Todos. Es una sorpresa para todos. Es muy bueno. María, con esta cocinita va igual a... Es maravilloso. Maravilloso. Bueno. Vamos a ir. Ahora viene la parte... Cuando empezamos a rezar. Ahora es cuando se corta al vivo cualquier cosa y volvemos a engancharnos en otro momento. Con la producción. No, vamos a poner nuestros zucchiniitos. Me pone nerviosa que se pare eso, María. No, te pongas nerviosa. Esto se haría con palitos chinos, pero bueno. Bien. Ya sabemos que hoy estamos implementando, estamos cocinando rústicamente. Dice, siempre con una sencillez en la cocina genial. Es que la cocina tiene que ser sencilla, divertida, sabrosa, nutritiva. Tiene que ser digna de que lo que tengamos en... Ahí va todo, ahí va todo el fuego. Sea digno de pasar a formar parte de este vehículo maravilloso. Te salen millones aparte. Millones. Justo que aparece Camilo. ¿Qué es yo? ¿Dónde estás, Camilo? No te puedo creer. Tal vez se pueden comer por día. Más o menos. ¿Cuántas? Sí. Yo creo que unas cuantas. Ahí están. Todavía esas se van para el fuego. Fuegos mayas de tu futuro, estoy incluido. ¿El orcito qué hay acá? ¿Por qué no vas cortando agujitos de limón, Martina? Porque esta tempura se acompaña con limón. Bien. Miren, ahí va. Si no, para qué cosa les bailo. Sí. Podés bailar que también lo hace bastante entretenido, María. Si no, llegan a salir las miniaturitas, les bailo. Yo, millones. Rinde pila la tempura también. Miren cómo rinde, ¿eh? Falta un montón. Seguimos haciendo. Esto de verdad que está muy bueno para salir de... Dice Silvia, se me cortó. ¿En qué la estás fritando? En aceite de oliva. De orujo, que es de inmigrantes, más barato para fritar. No, ese no es, hija. Ese es el de las ensaladas. Dicen que aparezca Martina en la cámara. Que la amo. ¿Dónde está Martina? Hola. Martina está pronta para probar todas las delicias. Te dice, Luba, sos una genia. Ay, mi amor. Ustedes son los genias. Que me siguen en todas las locuras. Pero es bárbaro, María. Porque esto te soluciona pila. Para mí es rápido, es divertido. Bueno, me parece que sí, ¿eh? ¿Van saliendo? Sí. Se dice, Buen pique para el aceite para fritar. Claro. Se dice, Diana, ¿cómo es la temperatura, la tempura que recién me uní? No te preocupes que va a quedar grabada. Queda grabada, mi amor, pero es arroz rú. Medimos en cucharas porque no tengo medidor acá. Así que son cuatro cucharas coposas de arroz rú y dos de harina de almendra y cayú. Tengo yo, pero puede ser solo de harina de almendra. O sea, no de coco, no. Tenemos a Navi rezongando. ¿Qué tal cosa? Sol, te animas a traerme el colador que tiene con una servilleta si sacamos las. Ay, mis amores, es tan hermosas. Ay, María, me pusiste nerviosa. ¿Por qué? Que salga bien. Sale. Sí, dale con servilleta. Tenemos a las ayudantes. No saben qué rico en el horcita. No salgo. Muy bien. Ahí tenemos a Sol, saluda a Sol. ¿Van a encontrar a Sol también en la cafetería? Sí. ¿O no? ¿Sí? Sí. Ponela, María, ponela. Ahora las cortamos. Vamos a dejar que se arzorran bien. Igual salen bien sequitas, ¿eh? Pero jamás me hubiese imaginado esto que estoy viendo. Mírate qué lindas. Qué nervios, dice Lua. Lua divina. Qué más fue. Y María, sí, haciendo son 325. Miren cómo rinde la tempura. Dice, ¿cuánto tiempo en el aceite? Ah, bueno, mis amores, hasta que ven que están doraditas. Muy bien, dejá por ahí, mi amor. Muy bien. Hasta que ven que están doradas. Heide. Ahora conozco. Muy bien. A esto pueden agregarle, por ejemplo, podríamos agregarle para estirarlo, si quieren. Tenemos ahí la clara que sacamos de la yema para el coso. No es necesario, pero si quieren... Dice que son bellas como las de morcilla y lianesa. Las de morcilla quedaron impresionantes. Pruébenlas porque están espectaculares. Las de morcilla le pelan los de carne, ¿eh? Están espectaculares. Muy bien, ahí van. Ahí van todos al fueguito. Tráeme morrón, Martu. Tráeme morrón. Voy a hacer unas de verdura. Y tráeme otro plato para ir poniendo... Y cebolla. Vamos a hacer una de ver. Ya que tenemos acá esto. Vamos a mezclar. Que se va quedando en el fondo. Revolvemos. Miren qué linda. ¡Ay, María! Dice, mañana voy a hacer de mirilla y tengo de carne congelada... ¡Ah, de morcilla! Y tengo carne congelada para fritar. Bien. Más, pues. Qué linda. Qué velocidad, María. Cómo salen, ¿vieron? Excelente. Bueno, ¿cómo se ven ahí del otro lado del chat? Y acaba de llegar a Mario un mensaje que no sabemos desconocido, pero pregunta, ¿puedo comer galletas de arroz? No. Galletas de arroz, no. Por el amor de Jesucristo, no. Y ahí lo que no se puede comer es galletas de arroz. Uno como que las ve tan así, tan... No. Tan amigables, pero no. No. Lean lo que tiene la galleta de arroz. Es arroz inflado. No, no nos aporta absolutamente nada. Dice, me las quiero comer. Y te dicen... ¿Qué coquetitud, María? No, no cortes. Te dicen... ¿Qué coquetitud, María? Están muy buenos. No, traeme otra porque no sirve así cortada a la mitad. Traeme otra cebolla. Sí. Dicen, con hambre se ven divinas. Qué amor. Y a otra ya le dio hambre de verlas, María, mirá. Miren acá. Tenemos, por ejemplo, las verduras que tengamos en la casa. ¿Está? Morrón, por ejemplo, la tiramos para dentro de la tempura. Ahora sí. Bien. A mí me gustan mucho las cebollas moradas. Pero puede ser la que tengas. Podría ser berenjena, podría ser zucchini. Bien. Bien. ¿No? Miren qué linda. Estas demoraron ya un segundito por el hecho de que está caliente el aceite, ¿verdad? María, qué lindo que estuvo el programa. ¿Lo pueden ver por YouTube? Lo pueden ver por YouTube. Está en el canal de YouTube de Cocina Simple Pero Sabrosa. Aquí tienen un montón de programas también que tiene Héctor subidos ahí en el canal. Está muy bueno. Vamos con los morrones. Los empapamos bien aquí en la tempura. Y se van. Y se van. Esto con una mayonesa casera. Para acompañar un plato también de carnes. Y cómo rinde, ¿vieron? Cómo rinde, ¿no? La verdad que sorprendió, sorprendió. ¿Por una bellita que tenían sacerdote que hay por la casa siempre? Dos segunditos. Que te olvides. Se unió recién Flor Sánchez y pregunta, ¿qué están cocinando? Ah, ja, ja. Hicimos... Hola, Flor. ¿Cómo se llaman, María? No se sabe. Ponele un nombre. A ver, un nombre. A ver. A ver en el chat. ¿Cómo se les ocurre que se pueden llamar? Por lo pronto están hechas de carne, zucchini y tempura. ¿Cómo se va, mujer? Igualmente el vivo queda grabado. Miren los aritos de cebolla. Los aritos de cebolla son muy ricos, ¿eh? Amo los aritos de cebolla. ¿Quién no? En esta familia somos fans. Y además lo de María. Esos deben ser únicos, absolutamente. Sí. ¿Qué es lo que venga? Me da miedo que me quemes, María. No, no quemas, no quemas. Miren acá. Vamos a completar. Ay, pero mirá, son deliciosos, son divinas. Dicen zucchini y relleno. Te dicen alfajores de carne y zucchini. Cantó. ¿Miniatura de zucchini? Ah, miniatura de zucchini está lindo. Tenemos otra que dice medallitas de zucchini. Ah, me gustó las medallitas. Capaz que, sí, carnívoras, ¿no? No sé, medallitas de zucchini. ¿Cómo? Sí, porque tienen carne. Ah, sí. Esta, sí. Bueno, me parece que es hora de que Martina pase para el otro lado de la cámara y pruebe la medallita de zucchini. Buenas tardes. Buenas tardes, Martina. Vas a tener que sacrificarte. Ojo, ¿estas son las... ¿Las diste vuelta? Estas deben ser las... Las primeras. ¿Limón? Ahí va. Un poquito de limón, le pones sol, muy bien. Esto es un trabajo de familia. A ver. Ay, se quemaste un poquito. Delicioso. Danos tu opinión, Martina. A ver. A ver. Muy rica la textura. Estás un montón de postura y un poquito por adentro. Mostrano, María. Perfecta. Dice, Fabi, que se llamen carquinis. Es muy buena. Es muy buena, carquinis. Genia, Martu, probando. Gracias. A ver, ahí salen los morroncitos. Son fáciles, rápidos y lo mejor de todos. Son un exquisites y sabrosos. Son ricosos y sabrosos. ¿Ven qué lindos? Bien crocantes para acompañar un plato. Parece que es espectacular. Y lo que rinde. ¿Cuántos sacamos, chiquilina? Millones. Hicimos dos platos ya. Y queda para hacer más todavía. Se podría hacer, por ejemplo, también solo de... Hacemos así. Ay, a ver. Y los pasamos, los rebozamos. Te dice, Penélope, ¿al horno no se puede? No. Con la tempura no. Claro, porque va a quedar... Ay, mirá lo que está haciendo María. Esas yo las puedo probar, ¿no? Esas me parece que hasta Sol se anima. Vamos a traer un platito. Así las voy poniendo. Y vamos armando estas. Miren qué bonitas. Estas que vendrían a ser. Estas son como unas... Unas albonditas. Escocesas, porque no llevan... Son fritas. Las escocesas son fritas. Está bueno. Pero María, sos un libro abierto. Entonces pasamos por la harina. La mezcla que yo tenía de harina de almendras y cayú. Bolita. Tempura. Harina. Esto solo a vos se te puede ocurrir. Quiero que lo sepas. Está bueno lo del vasito porque ya la girás acá. Sí. Tomá bols. Para vos. Para vos. Bols. Medidor. Para vos, bols. Medidor. Medidor. Estás curiosa. Vamos a ver cómo quedan. Esto es increíble. Taca, 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 taca. Este método se... Esto sí que es ancestral. Es un método ancestral esto. Es como lo de las dos cucharas. Legendario. Legendario. Volvemos a introducir en el vaso y hacemos taca, taca, taca. Es importante el taca, taca. Miren que no sale sin el taca, taca. Es importante. Podemos poner incluso a los niños de la familia, por ejemplo. Miren. Miren, qué linda. Hacer todos taca, taca. Todos taca, taca. Ah, no, ponete la canción del tucu, tucu, tucu. ¿Cómo es? Que me gusta a mí. Tuki, tuki. Tuki, tuki. Ahí te lo va a buscar la guillo, ¿ok? Lo ponemos acá y van a pasar cada una a hacer un tuki, tuki. Tuki, tuki. Miren, tuki, 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 tuki. Y miren cómo queda la pelotita. Andrea, mirá cómo queda. No, me muero. Son maravillosas. Tenemos una técnica nueva. Primero, agarramos la carne. A ver, será que... Agarramos la carne. Bolita. Ponemos en el vasito. Tuki, 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 tuki. Dice María Cristina, mi abuela hacía así las croquetas. ¿Viste? Y la ponemos acá dentro del vaso. Y tuki, 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 tuki. ¿Es este? No, sé, no sé. No sé. ¿Este? Sí. Dice, es increíble en dos minutos todo lo que hace. Tuki, tuki. En dos segundos. Vamos a ver, tuki, tuki. Vamos. A ver, la prima niña, tuki, tuki. ¿Pueden ir la niña a bailar con María? A ver si le sale el tuki, tuki. Ponemos la bolita adentro. Tuki, tuki. Está, tuki, tuki. Excelente, el tuki, tuki. Bolita. Ahora, ahora lo hace Sol a ver. A ver. Primero, bolita. ¿Tiene la mara rímpida? Muy bien. Bolita. Muy bien, Sol. ¿Ahora? Adentro. Va el tuki, tuki. Primero, tuki, 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 tuki. A la tempura. Ay, mirá, se bajó. Muy bien, Sol, muy bien. Ya pasamos por la tempura. Y Sol, el segundo Tuki Tuki Dice mi abuela y es así, así Dice Cris, pero qué divina Tuki 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 Vamos, juega, vamos Tuki 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 Excelente Hay que ponerlo con el Tuki Tuki Si no, no sale, ¿eh? No, mira Perfecta Le mandamos un beso a todos los creadores del Tuki 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 ¿Queda grabado? Sí, queda grabado Le hacemos el Tuki Tuki Excelente, ¿eh? ¿Qué les hiciste? A ver, el Tuki Tuki Martina Vamos Tuki Tuki Vamos Tuki Tuki Vamos Tuki Tuki ¿Qué desaparece? ¿Dónde están? Ahí Vamos a aprender Sol Demostra Otra Otra ¿Se viene un programa de Cocina Kids? Se viene ¿Dónde te irás? Les doy un chico acá y la vas moliendo con el dedo gordas Excelente Vamos, ahí Tuki 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 Tuki, Tuki Tuki, Tuki, Tuki Tuki, Tuki Tuki, Tuki Tien Tiene Tiene ¿Qué es hermosa? Ay, mira TIEMPURA Tuki Tuki Tuki, Tuki Tuki Tengo Ahí va Otra vez Tuki Tuki Vamos, vamos Tuki Tuki Miren Son geniales Y como nos divertimos en familia Bueno, se fueron Es para que no se abra Porque tiene que estar quedadas Eso es importante, que siempre les quede el aceite por encima Pero como son más altitas, las bañamos Bien Ay, están quedando muy lindas Es la técnica del tuki-tuki Es la técnica del tuki-tuki Maravillosa Poneme de vuelta el tuki-tuki Se merece otra vez el tuki-tuki Vamos a Ayúdenme, chicas, vamos a llevar esto para allá Así que limpiamos la mesa ¿Cierto? Sí Cuidado Díganme si no es divertido Si no es fácil cocinar todas juntas De lavarse las manos Cuidado con el fuego caliente Mis pequeñas cocineras Queremos que hagan en sus casas Estas recetas Y que suban Arrobando a María Vamos a ver cómo quedan las Tuki-tuki Las tuki-tuki ¿Qué nombre? Esas son las tuki-tuki 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 Nos va a dar justito para servir Tuki-tuki Tuki-tuki Miren lo que rinde Tuki-tuki Tienen que rindan los aritos Quedan bien crocantes Hermosos Están muy buenos ¿Tienes que se anima a probar las tuki-tuki? Sí Buenas, acá Miren la mazonesa que hice hoy en mediodía Sí Tráiganme un poquito así le ponemos tibulet En un potecito En una casita Ahí está En ese, en ese Es transparente Todo hace, todo hace Mis tuki-tuki ¿Qué hacemos? Las mini María No, no, no Ahí va Tuki-tuki Tuki-tuki Es cierto Tuki-tuki Se viene la presentación oficial de las tuki-tuki Vamos Está, poquito, poquito Acá trae, ¿sabes qué? Un poquito tibulet Un cuchillo Bueno, salieron Esta es la mayonesa que hicimos hoy en mediodía Que le hiciste a las nenas, le hiciste naves de pollo Tuki-tuki, tuki-tuki 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 Ay, no Son muy, 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 muy Está caliente la punta Es hermosa Vamos a ponerle a esta mayonesa Cibulet Bien Ah, trae los lisines Eso de lisines maravilla que son, una maravilla Los lisines son la gloria de Dios Vamos a ponerle Este es un buen tib también, ¿eh? Esta es buenísima Esta es buenísima Cibulete Cibulete, Neldo Romero, lo que quiera A mí el cibulete me encanta Pero se se unió Berito ¿Cómo estás, Berito? Hola, mi amor Te extraño, Berito Te extraño Qué divertida la tuki-tuki, ¿eh? El tiempo es tirano, María Ya vamos, ya vamos, ya vamos Hola, hermosas, dice Berito Muy bien Miren esta presentación ¡Uh! ¡Era la biblioteca! Otra vez sorprendente Miren esta mayonesa casera, la consistencia Está espectacular, ¿eh? Voy a empezar contigo, dice Sí, Berito, te espero Los lisines que todos conocen Esto es, esto es, esto es La gloria Todo tiene que tener esto en tu casa Esta es la verdadera prueba La receta de los lisines está en el libro de María Sí Porque María comparte todo Acá están Decirle, decirle, mostrá, mostrá, María Ahí está Y está la foto Está la receta De todo Acá está Paso a paso Paso a paso Y si no cualquier cosa Le preguntan a María Que María le... Obviamente Bueno, vamos para allá las niñas Vamos A probar todos ¿Con mayonesa? Yo sí A ver A ver ¿Quieres poner el limón o no? Está caliente Está caliente Se nos quema la tuki-tuki Uno, dos, tres Te pertenece Súper, tuki, tuki Ay, 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 mi otra niña Ay, no, no Los aditos de segura no saben cómo están Hola ¿Dónde se consigue el libro? Pregunta Berito En la cocina Ay, perdón Para que muestre los tuki, tuki Tragá, María, traga Nos entusiasmamos con las nenas, está delicioso Háganlo porque está delicioso En la cocina Miguelete 2310, esquina Cufré Hay un montón de librerías también Que en el Instagram está, libro dice, están todas Estas librerías que la tienen al libro, pero en la cocina Siempre se llevan un regalito Si lo compran por ahí, o se lo mandamos a su casa Con una modica cuota Bien, bien Hay envíos también ¿Es Vero Galino? No, no, es Berito Vir, Vero Galino Sí, también estaba en chat Ah, porque ella está con las viandas Así que se lo mando con las viandas cuando quiera Bien, genial Ah Bueno, se ha terminado el tiempo Ay, mirá Yo quiero probar los tuki, tuki Estos de... ¿Los tuki, tuki, zucchinis? Era cookies ¿Cómo era? No, ¿cómo era? ¿Cómo era? Eh... Ay, lo tengo acá en la punta de la lengua Qué rico Las medallitas de zucchini ¿Medallitas de zucchini? Cookinis era, creo que era lo que había hecho Fabi Bueno, no importa Pero María salió espectacular Fue muy rico Están todas comiendo Ponete ahí, sola comiendo Martina comiendo Sol comiendo Nos tenemos que ir bailando Bien, bien, está tomando Nos vamos bailando El tuki, tuki Vamos a ponerle María de vuelta El tuki, tuki Cuando María le gusta algo Nos vemos... Pero nos vemos muy pronto, María Con novedades impresionantes El vivo queda... El vivo queda grabado Se van comiendo Se van comiendo Y bailando Está delicioso Hagan la mayonesa Hagan las torturas Vamos, hacemos más ahora Nos vemos prontito Los amamos Diviértanse Sean felices Por favor Que la vida es ahora Ahora, ahora, ahora Y bien Agradez conmigo